¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta semana en Cara a Cara. Hola, soy Enrique Chávez, hoy 21 de febrero. Iniciamos en medio de varias noticias, pero muchas tienen que ver con el sector salud, con el estado de la pandemia, con propuestas controversiales con respecto a la foro por parte del ministro de salud Hernán Condori. Hoy el presidente Castillo le dijo a la prensa en una accidentada intervención, bueno, que acompañen entonces al ministro Condori a recorrer cada posta, cada último rincón. Pero bueno, de eso se trata la discusión. Vamos a tratar de encontrar algunas respuestas con el médico saludrista Omar Neira, a quien le damos la bienvenida por primera vez en estudios. Antes ya habíamos conversado, pero tenemos el gusto de recibirlo. ¿Cómo está, Omar? Gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches. Gracias por la invitación y un placer. Bueno, a ver, lo primero. Acabamos, estábamos comentando ahorita, ¿no?, algunas noticias, ¿no?, que nos traían en el noticiero en la edición central. Bueno, vimos en Ayacucho una gran aglomeración promovida por incluso la propia autoridad. Luego, en Madre de Dios, los carnavales no tanto, pero igual, como que ya la propuesta del ministro de salud ya está normalizada, ya está socializada en muchos casos. ¿Qué opinión le merece este tipo de actitudes, sobre todo, claro, insisto, autoridades, ¿no?, que deberían dar, creo yo, otro ejemplo. Antes de tratar de hacer un análisis, digamos, con evidencia científica, sanitario, comentemos esto anecdótico, que puede ser aleccionador. Lo que tú dices es cierto. Hay una discusión hoy, y como tú dices es controversial, que el Ejecutivo ha propuesto un aforo al 100% en las actividades, ¿no? Lo cierto, y en la práctica de nuestro país, es que se está dando el 100%. Claro, claro, ya tenemos el... Habría que legalizar eso que la sociedad hoy ha tomado, digamos, con dureza de acuerdo a sus experiencias y sus vivencias. Si tú ves todas las actividades sociales que se dan, actividades económicas, tú ves el estadio al 100%, ves todo al 100%, menos la educación, todo se ha dado... Esa es la paradoja, ¿no? Esa es la paradoja de nuestro país, pero eso es lo anecdótico. Entonces, lo que en la práctica va a significar es legalizar algo que ya se está dando. Pero de ahí viene un análisis ya en serio de qué sucede y si realmente estamos preparados para un 100% de retorno a la normalidad, digámoslo así, de actividades. Y yo creo que ahí hay que hacer diferencias. Entender el momento sanitario en el que nos encontramos, en el mundo, en especial en el Perú. Entender que hay espacios y espacios y ahí viene el análisis de cómo nos contagiamos, Enrique. Y la evidencia, desde marzo 2020, no ahora, nos dice que el mecanismo de contagio con SARS-CoV-2 es a través del aerosol. Y el aerosol no es otra cosa que micropartículas que van entre 5 y 100 micras, muy pequeñito. Y en el Perú confundimos al aerosol con las gotículas, por ejemplo, en influenza, que son de más de 100 micras. Y ahí vienen las medidas de bioseguridad, que es útil y que no es útil. Recuerdas que fue política de Estado, sin evidencia en este país, la obligatoriedad del uso de las caretas espaciales. Sí, claro. Eso puede ser útil si comprendes que el mecanismo de contagio es la gotícula. En el aerosol no es útil. Y si vamos comprendiendo estos mecanismos, entenderemos, y la ciencia lo ha demostrado, que el aerosol está presente en espacios cerrados, sin o con poca ventilación. Y cuando hay aglomeración. ¿En espacios abiertos incluso? Incluso cuando hay mucha aglomeración, el riesgo es... Como lo que hemos visto en Ayacucho, ahorita, por ejemplo, es el riesgo clarito. Así es. No es tanto como en espacios cerrados, pero existe un riesgo. Es menor. Pero si vamos revisando esos conceptos, hay que hacer ese análisis. Pero claro, ese análisis es previo a la tercera ola en Perú, previo a Omicron. Hoy en día es otro análisis mayor e integral. Porque Omicron contagia con mucho más violencia. Contagia muy rápido, en el menor tiempo, pero no es tan letal. Así es. Ni en enfermedad, ni en fallecidos. A pesar que en Perú fallecen más de 150 personas hoy en día, diariamente, pero el nivel de contagio es enorme. Entonces eso te hace un análisis de riesgos-beneficios, sobre todo lo demás. Y entonces ahí, en tu riesgo-beneficio, te hace pensar y te dicen en decisiones de política sanitaria ¿Qué es más riesgoso? Que los chicos no vayan a clases y sigan perdiendo conocimientos, sigan aumentando los índices de enfermedades de salud mental, salud físicas como, por ejemplo, obesidad, diabetes, todo lo que pierden, las posibilidades de conversación. La socialización, hasta la adicción a las pantallas, digamos, pasando por todo el espectro. Pones en una balanza riesgo-beneficio, riesgo por enfermar por COVID, y todo esto de acá, y esto pesa muchísimo. Y entonces vale la pena hacer el análisis. Y entonces a tu pregunta, si estamos preparados por una forma del 100%, yo creo que para actividades al aire libre, sí. Actividades en espacios cerrados, con poca o sin ventilación, tiene que permanecer, por ejemplo, el uso de las mascarillas en estos espacios, no al aire libre. Como, por ejemplo, intentar educar a la población que eviten estos espacios, para evitar complicar los aforos. ¿Eso quiere decir, por ejemplo, que ya podríamos ir pensando en dejar las mascarillas en espacios abiertos? Pienso que sí, porque además, después de la tercera ola, hoy la tasa o las posibilidades de contagios tan bajo, y entonces las posibilidades de encontrar restos de SARS-CoV al aire libre son mínimas. Nunca es riesgo cero, pero son mínimas. Y bajo ese concepto, como metáfora, creo que sí. Pero hagamos por partes y que la población entienda, ¿no? Yo creo que hay actividades fundamentales del ser humano que deberían revisarse riesgo-beneficio. Por ejemplo, practicar deporte. La práctica del deporte al aire libre, o también en ambientes cerrados que permita, pero la práctica de deporte, yo creo que hay más riesgo en este momento, en general, para quien practica deporte, usar las mascarillas, que contagiarse con COVID. Eso es muy cierto. Los que practicamos deporte al aire libre, vemos que ya mucha gente, de hecho, está abandonando las mascarillas. Uno no, en fin, a pesar de que la provisión todavía está, pero ya claramente eso se está viendo. La ciencia... ¿Y por qué es más riesgoso en ese caso usar la mascarilla? Claro, sientes menos aire, por supuesto. Sí, porque no permite la buena oxigenación. Y la propia OMS ha recomendado en múltiples comunicados que no recomienda el uso de las mascarillas a las que practicamos deporte al aire libre. Al aire libre. Y eso lo dice la OMS. ¿Y por qué? Porque el riesgo de contagio con el aerosol al aire libre es mínimo. Y entonces, ¿qué hacer? Que la gente practique deporte. Que busquemos equilibrios socioemocionales. Es muy bueno para el sistema inmunológico, además, ¿no? Así es, porque te activa el sistema inmune. Porque tú tienes toda una serie de hormonas que se van a activar en presenciar el sol, al aire libre, practicar deporte. Y tenemos que ir logrando poco a poco este equilibrio y esta nueva normalidad. Y hay que ir comprendiendo. ¿Qué nos dicen? A ver, usted se acordaba que estamos, pues, en este ratio, ¿no? De 125, 150 fallecidos ya hace un buen tiempo. Sí. Estábamos mucho más bajos. Evidentemente, estamos muy atrás de lo que fueron, ¿no? Los picos de mortalidad. Pero hemos llegado a 20 muertos, incluso menos, ¿no? Evidentemente, de alguna manera, se ha estabilizado esto. ¿Hay algún riesgo de que esa cifra se incremente? Ahora se está hablando del nuevo linaje este de Omicron, que entiendo yo es muy parecido, de todas maneras. Pero, ¿hay riesgos de nuevas mutaciones? ¿Y hay riesgos, efectivamente, de que la tasa de mortalidad pueda volver a subir? ¿O tendríamos que acostumbrarnos a esta suerte de normalidad de 100, 100 y pico fallecidos lamentables durante todavía un buen tiempo más? Ahí vale ya la pena el análisis de este nuevo panorama sanitario. ¿Cuál es el nuevo panorama sanitario para explicar cuál es el riesgo y por dónde podríamos ir? Las vacunas desarrolladas a finales del 2020 han mostrado ser seguras y eficaces y funcionaron. Funcionaron para evitar enfermedad y muerte. Eso te dice toda la data. O sea, negar eso... Eso está clarísimo. Negarlo es... Pero eso es 2020 y parte del 2021. Pero en Perú hay un análisis adicional y aquello que estamos llamando, yo hace las últimas semanas estoy insistiendo mucho, aquello que se llama inmunidad híbrida. La inmunidad híbrida es aquella adquirida por alguien que se contagió y recibió la vacuna. Y los estudios hoy, cada día salen. Nuevos estudios te dicen que es la inmunidad mucho más robusta. Sobre la propia natural por contagio y sobre las vacunas, esta mezcla que la población que se contagió es muy robusta y duradera. ¿Eso qué implica en el Perú? Y ese es el análisis particular en el Perú. En el Perú hay que preguntarnos cuánto de la población se contagió. No sabemos porque no hacemos vigilancia epidemiológica potentemente. Pero si vamos a algún estudio que se publicó en Perú, que es el estudio de la primera ola de Iquitos, es el único estudio que se ha publicado, por lo menos que lo he leído, que dice que el 67% de la población de Iquitos se contagió en primera ola. Vamos a tratar de hacer inferencias, eso no quiere decir primera ola a todo el Perú, pero sumada a la segunda ola, y esta de Omicron especialmente contagió muchísima población, si logramos igualar esa cifra de Iquitos en el Perú, que es muy probable, esa es mi hipótesis personal, 65, 60% de población contagiada, primera, segunda y tercera ola, y eso explica los 200.000 fallecidos, más 80% de la población con dos dosis, tenemos una mayoría de gente con unidad libre, entre comillas, una población altamente inmunizada, tal vez esa tan ansiada inmunidad de rebaño, por ahora temporal, eso te dice la evidencia, y por lo tanto el riesgo de volver a tener esas cifras de mil personas que fallecían por día, no podrían repetirse. A eso súmale Omicron, que el propio Omicron te dice que es muy contagioso, pero en términos de enfermedad y sobre todo muerte, es muy bajo. Entonces, tú sumas inmunidad híbrida, Omicron, incluye la variante, el linaje de Omicron, que pareciera que tampoco es tan letal, te ofrece este panorama, que no repitamos esas cifras. ¿Cuándo podría no esta hipótesis ser verdadera? Cuando venga una variante de otro linaje que no es Omicron. Omicron no sale del linaje Delta, no es que después de Delta sale Omicron, Omicron viene por otro lugar. Si viene un linaje por Delta o por Lambda que castigó el Perú, podría ser una variante difícil, pero no sabemos. Las pandemias y el comportamiento del virus en estas situaciones, usted aclara entonces que Omicron viene de otro linaje, distinto a las más letales que hemos conocido antes. Pero la historia nos dice, y claro, y hay que remitirse a la historia, porque como esta es la primera vez que se vive en esta generación o en este siglo una situación semejante, la historia de lo que conocemos nos habla que la evolución de los virus efectivamente va por ese lado, es decir, Omicron nos anuncia la endemia o no es necesariamente así. ¿Puede aparecer otro linaje que venga precisamente o sea emparentado con estas variantes mucho más mortales? ¿Se puede dar de todas maneras o es menos probable? No, es menos probable pero sí se puede presentar. Puede aparecer una variante altamente letal y altamente contagiosa como Omicron. Si tiene la letalidad de Lambda o Delta con la velocidad de contagio de Omicron, sería muy complejo. Pero ahí viene la inmunidad, viene el conocimiento y esto es un proceso muy dinámico. Si hoy tenemos una opinión acerca del aforo, del uso de mascarillas, todos estos conceptos, es válido para febrero 2020, tal vez marzo, 2022. Pero esto va a ir cambiando, iremos viendo. Todo apunta por historia natural de la enfermedad y de la historia de los virus que como predominantemente el contagio hoy en el mundo es Omicron y el linaje que viene de Omicron, pareciera que eso va a ganar terreno. Si eso fuera así, podríamos empezar en un mediano plazo a hablar de un proceso endémico. Por ahora no, es muy pronto, pero si no se confirmara una variante del tipo Delta o Lambda, creo que podríamos estar superando esta vez. Pregunta sobre la vacunación. Se está hablando mucho en medios internacionales, la CDC, sobre todo de Estados Unidos que trabaja mucho estos temas, sobre la dosis de refuerzo y la posibilidad de una cuarta dosis. Usted nos está señalando esta combinación de contagio con dosis de refuerzo, ¿no? Ojalá, pues, nos ayudaría mucho. Pero, en algunos estudios salían que la dosis de refuerzo baja su efectividad luego del cuarto mes, pero el señor Fauci, pues, que es tan conocido, ha dicho, bueno, pero igual es bastante alto, incluso después del cuarto mes, ¿no? Si quieres baja de 85 a 78% en la posibilidad de enfermedad grave y, por supuesto, más alto todavía en muerte. ¿Es poco probable que entonces se generalice una cuarta dosis? Hay que hacer un estudio si hoy expertos en Estados Unidos están reclamando al CDC que aquellas personas con inmunidad híbrida sean consideradas incompletamente vacunados y entonces creo que para personas de alto riesgo inmunodeprimidos con los muy vulnerables después de un tiempo se va a revisar el proceso de cuarta dosis. Israel lo empezó, ahí no ha avanzado mucho y Chile lo hace en Estados Unidos también en personas altamente vulnerables creo que la cuarta dosis se va a aplicar por un análisis riesgo-beneficio, eres vulnerable. Pero a nivel macro de la población que está sana creo que todavía no va a ser una discusión permanente la cuarta dosis por esto que te comento en el mundo. Pero en el Perú hay que llamar la atención que se discuta la inmunidad híbrida para tomar estas decisiones. ¿Por qué? Por ejemplo, Europa retrasó la tercera dosis, la dosis de refuerzo para los contagiados cinco meses y esa decisión ya la tomaron en diciembre. Decidieron retrasar cinco meses después de contagio por el virus y son procesos dinámicos que se van a ir evaluando. Pero ¿cuál es la información que ha salido en las últimas semanas? es esta que prueba que la inmunidad híbrida es muy robusta no solo porque genera anticuerpos sino sobre que genera memoria en las células que es un segundo mecanismo de defensa inmunitario muy potente y que no hemos estado revisando y sobre ello hay que hacer este análisis y ese análisis es creo que la ciencia funciona las vacunas han cumplido un rol importante pero claro eso no quiere decir que tú le pidas a la gente anda y contágiate eso es irresponsable pero en un país donde se contagió mucha gente necesitamos hacer el análisis y ver que tan potente es esto la evidencia dice que si es robusta vacunación de niños 5 a 11 años el viernes tuvimos una una conversación con la autoridad que bueno reiteró hubo esta especie de tropiezo y no al final bueno la primera dosis para los niños de 5 años continúa normalmente ¿cuál sería su recomendación a los padres de familia? es muy importante la vacunación de niños si hemos probado que esta vacuna es útil evita enfermedad pero también es un análisis un análisis de riesgo beneficio para la vacuna los niños que no han sido contagiados deberían recibir prontamente las vacunas eso es importante en los que han sido contagiados necesitamos reevaluar Europa retrasó dos meses esa primera dosis riesgo beneficio entonces en ese concepto creo que las familias deben sentirse seguras por acudir a los centros de inmunización porque son útiles a pesar que el riesgo de enfermar en el grupo etario es bastante pequeño el riesgo evaluamos riesgos en grupos etarios y el grupo etario de 60 para arriba es el de alto riesgo pero hoy también ha bajado con las vacunas y eso se demuestra no se sabe exactamente por qué todavía no se explica pero el grupo de niños es un bajo riesgo pero aquellos que son vulnerables creo que ahí sí es una revisión y tal vez haya que pedirle a los pediatras el médico de atención primaria de primer nivel de atención evalúe casos pero sí debemos apurar las vacunas en los niños de mayor riesgo porque sí va a salvar muchas vidas y hay un grupo de niños de mayor riesgo sí hay un grupo de riesgo que hay que contemplar las normas mismas las contemplan esto es dinámico sigue cambiando pero ahí los especialistas en pediatría son los que nos van a dar luces conjuntamente con los inmunólogos la opinión de los inmunólogos es importante acá que son los que alertan estos riesgos beneficios y decir quiénes deben rápidamente asistir y quiénes no pero en términos sencillos las vacunas de 5 para 12 que es la vacuna infantil distinta a los de 11 para arriba debe ser administrada rápidamente en los de riesgo y en los que no han sido contagiados en los que han sido contagiados hay que revisar la evidencia y como lo ha hecho Europa de repente retrasar unas 8 semanas ¿cómo evaluar ya para terminar ¿cómo evaluar ahora esos 200 mil muertos? ¿cómo evaluar esa cantidad tan impresionante? además creo que seguimos encabezando la mortalidad por cada 100 mil habitantes por supuesto ya se ha pasado lo peor pero ¿qué aventura usted? ¿puede haber un subregistro también en otros países o el Perú definitivamente fue el más golpeado en términos relativos por las razones que más o menos aventuramos es decir la informalidad la gente siguió la gente no respetó los aforos etcétera etcétera desde un primer momento ¿cómo evalúa usted ya casi después de dos años de esta situación? hay un subregistro mundial no hay que negarlo pero seguimos encabezando las cifras yo creo que en el análisis macro teníamos un sistema sanitario desgastado negar eso es irresponsable pero países con un nivel de desgaste sanitario como el nuestro o peores manejaron mejor la pandemia yo ahí tengo una hipótesis personal también creo que la política sanitaria de los ejecutivos anteriores durante pandemia fue equivoca ¿dónde se basó esa equivocación? el apostar por pruebas rápidas fue lesivo para el país por una razón no llegamos a diagnosticar el virus por lo tanto no cortábamos la cadena de contagio eso fue las pruebas rápidas no sirvieron básicamente es que no eran útiles para eso pero no solo no fueron útiles sino daban información falsa para la toma de decisiones y tú llegabas tarde al hospital estabas enfermo te ponían la prueba rápida se había negativo y el virus avanzaba y cuando ya llegabas tu saturación eso explica mucho de los fallecidos lo otro que explica es la falta de oxígeno la falta de oxígeno en la región no fue dramática como esta es más muchos países en segunda ola Chile y Ecuador nos administraron el oxígeno recuerda que se importó oxígeno y eso es otra medida de salud pública política que se dio en el país el 2011 se dio una medida sin evidencia científica para que solo se utilizara oxígeno 97 para arriba y eso lo que hizo en la práctica fue quitarnos y privarnos de oxígeno hospitalario a nivel de camas hospitalarias tú necesitas oxígeno del 93% no más a nivel de UCI si está bien 97 pero acá nos quedamos con 97 y no se implementaron plantas de oxígeno el problema el problema en el oxígeno fue que apostamos por comprar oxígeno y eso es una propuesta equivocada si tú te vas a la región cuando se inaugura un hospital 2.1 para arriba es indispensable como se exija una planta de grupo electrógeno cuando se va la luz que haya una planta de oxígeno y eso hoy creo que hospitales inclusive como el Revaliati no tienen y eso es decisión política sanitaria no tiene que ver con estructura por ir detrás de un de una en fin puede ser desde lobbies hasta hasta por supuesto ir detrás de algo que se suponía que era lo correcto no un no ese 97% y que al final lo que logró fue un error que nos ha costado miles de vidas miles de vidas eso es lo correcto bien Omar Neira gracias por ser con nosotros esta noche por supuesto tomándole el pulso a la pandemia que hay que decirlo ojalá ojalá dentro de poco sea una endemia y ojalá dentro de algún tiempo sea un un recuerdo pero mientras tanto por supuesto hay que seguir cuidándonos con estas diferenciaciones que es muy importante establecer ya a estas alturas vamos a ir a una pausa pero regresamos con un tema que está pasando un poquito desapercibido y no debería serlo el congreso está ya avanzando bastante en la elección de los magistrados del tribunal constitucional y vamos a conversar desde Estados Unidos con Úrsula Indacochea directora del programa de independencia judicial de la fundación para el debido proceso TV Perú la señal televisiva del IRTP Continuamos con las tardes de verano haciendo backup recuperando la info de nuestra última temporada este martes belleza digital todo tecno este martes a las 4 de la tarde por TV Perú hoy compartimos mesa y Carlos está contento por esos choclos que trajo desde su chacra harto corazón en el plato gracias a Katy quien sazona con el ají panca de la bodega de Yulisa que gusto dan esos anticuchos con una hincacola ¿no? pero más gusto da que quienes lo hicieron posible hoy valoran sus diferencias de corazón hagamos un Perú que nos dé gusto 8 de cada 10 peruanos padecen de coleccionismo compulsivo vinagretero como Carlos vinagreta que ve vinagreta que se lleva como si nunca fuera a encontrar otras igual de ricas esto se acabó porque llegaron las nuevas vinagretas mostaza con pimienta y pollera de alacena el sabor que buscabas con la mejor selección de ingredientes para hacer tus ensaladas más ricas alacena el rico sabor de casa de la yunza peruana de la omisha nace el nuevo nombre de negrita uncha 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 es yunza es fiesta es lo mejor del Perú uncha con los sabores y la calidad de siempre saborea nuestra diversidad no es igual hacer ejercicio un día que hacerlo todos los días y no es igual cuidar su comida un día que cuidarla todos los días por eso elige aceite primor premium porque tiene hasta 70% menos grasa saturada cuídalos todos los días y haz la diferencia primor bienvenida a la energía de Volt jugamos a full energía bienvenido Volt al PSG Volt te lleva a vivir la experiencia del París San Germán en París escanea el código QR de nuestras etiquetas o accede al WhatsApp y sigue las instrucciones para entrar a sorteo por uno de los 5 patetes dobles a París además podrás ganar uno de los cientos de premios instantáneos sorteo 18 de abril sigamos luchando contra el COVID si ya pasaron 3 meses desde tu segunda dosis ya puedes recibir tu vacuna de refuerzo acércate pronto al centro de vacunación más cercano a tu domicilio recuerda las vacunas son seguras y efectivas protégete y protege también a tu familia estamos viendo cara a cara volvemos con más información para ustedes en cara a cara y bueno una noticia que se ha dado a conocer es que el tercer juzgado constitucional transitorio declaró fundada la acción de amparo para que se anulen todos los actos realizados por la Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional del Congreso de la República esto durante el periodo anterior hay que aclarar pero que consecuencias tiene porque lo que está ocurriendo o se está recomendando con esta sentencia es que no se repita pues en el proceso actual los vicios y las deficiencias que se pudieron observar y claro ahora mismo este proceso de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional recordemos prácticamente ya todos tienen su su mandato vencido me parece que el doctor Ferrero el actual presidente sería el único que no pero también está cerca esto está avanzando y como recordamos el Tribunal Constitucional es una instancia absolutamente crucial y fundamental sobre todo en momentos en los que vivimos hoy con pues una relación tirante por decirlo menos entre ejecutivo y legislativo vamos a conversar con Úrsula Indacochea directora del programa de independencia judicial de la fundación para el debido proceso que se encuentra desde Estados Unidos y a quien le agradecemos su participación esta noche ¿cómo está Úrsula? buenas noches buenas noches Enrique y un saludo a todo el público peruano desde aquí de Washington bueno precisamente ¿cómo observa usted este proceso? acabamos de dar cuenta de esta resolución judicial que está advirtiendo sobre todo de ciertos vicios ciertas deficiencias que tuvo que ver con la publicidad del proceso la transparencia que se dio antes y que ya sabemos que no llegó pues a nada hemos tenido episodios que incluso estuvieron relacionaron el tema del tribunal constitucional o la designación de magistrados nada menos que con con la disolución del congreso como se vio pues durante el periodo de Martín Vizcarra así que siempre es un proceso muy delicado ¿cómo observan ustedes ahora este este nuevo trámite pues para llegar a los magistrados ojalá más idóneos para el tribunal constitucional? Bueno lo estamos viendo con mucha expectativa y sobre todo por esta resolución que ha salido recientemente que acabas de mencionar al inicio es una resolución judicial que deriva del mismo proceso en el que se dictó una medida cautelar que paralizó la elección pasada bueno o que ordenó paralizar mejor dicho porque no se paralizó realmente se incumplió esa resolución y la resolución la he revisado y es muy interesante porque aborda varios de los principales puntos que se trataron que se pusieron a debate la vez pasada por ejemplo este argumento de que esta elección es de competencia exclusiva y excluyente del Congreso o sea la resolución aborda muy bien este tema diciendo bueno es una competencia del Congreso pero eso no significa que no tenga que ajustarse a reglas ¿no? y llega un momento muy importante que es el momento en que ya estamos entrando a la fase de entrevistas que fue precisamente aquella fase cuyas calificaciones no se publicaron y cuando se publicaron las motivaciones eran deficientes o inexistentes entonces llega en un buen momento porque realmente ordena no repetir los mismos errores ¿no? entonces vamos a ver cómo el Congreso o la Comisión Especial da cumplimiento a esta sentencia especialmente en un momento en que ha habido varios cuestionamientos serios respecto de la forma como ha calificado los currículums de varios postulantes así es porque lo que ocurrió con las entrevistas si recordamos fue que fueron pues unos criterios efectivamente sumamente subjetivos ¿no? cuando cuando evidentemente lo que debe darse es un proceso mucho más transparente la evaluación y la puntuación en cada una de las etapas también se ha ido modificando desde desde su opinión esto ha sido para mejor las reglas de juego son más claras esta vez bueno no mucho la verdad hay varias mejoras por supuesto que sí y de hecho el reglamento es mejor que muchos otros reglamentos que hay en otros países de la región donde hay altos espacios para la discrecionalidad sin embargo yo quiero mencionarte dos espacios importantes por ejemplo uno es el de la idoneidad moral la la calificación de la idoneidad moral que es básicamente tener una conducta ética intachable se ha mantenido para la entrevista y con un porcentaje bastante alto y no es que la idoneidad moral o ética no sea importante definitivamente es muy importante pero también es difícil de calificar y la entrevista es un tipo de evaluación en el que hay que tratar de ser lo más objetivo posible pero que tiende a la subjetividad entonces el haber dejado sin definir claramente cómo se va a evaluar la idoneidad moral y además ponerla en un espacio con tanta discrecionalidad puede hacer saltar a personas que no están muy bien calificadas a los primeros lugares de la lista y eso bueno significa que van a ser las primeras en ser votadas y las primeras en tener chance de entrar y el segundo tema es el de la participación ciudadana que bueno está relegada en este reglamento a las tachas y además limitada porque se permite solamente impugnar por temas que no tengan que ver con el contenido de decisiones judiciales y realmente es importante que la ciudadanía tenga la posibilidad de criticar y de poner digamos como una objeción el mal ejercicio de la función jurisdiccional de algunos postulantes que vienen del sistema de justicia que tienen un pasado ya jurisdiccional entonces esa es una limitación que bueno ahora existen algunas iniciativas valiosas como por ejemplo la de la congresista Ruth Luque que ha lanzado una campaña para que la ciudadanía pueda participar en la etapa de entrevistas que viene que es algo muy positivo enviando sus preguntas las preguntas que un ciudadano le haría a los candidatos al tribunal constitucional entonces claro hay una limitación en el reglamento pero iniciativas creativas como estas abren el espacio para los ciudadanos también a la hora de evaluar sin duda la idoneidad la condición ética es sumamente importante pero a la hora de evaluar la experiencia de los candidatos ¿cuáles son los criterios que deberían primar? bueno hay varios criterios la experiencia se mide normalmente en número de años ¿cuántos años de ejercicio de la profesión? pero la calidad del ejercicio también es importante no es lo mismo digamos haber ejercido de forma sobresaliente teniendo una trayectoria profesional sobresaliente que haber simplemente dejado pasar los años de vigencia de mi título de abogado entonces justamente si estamos buscando al mejor al mejor constitucionalista para integrar la máxima corta constitucional del país hay que mirar la calidad de esos de esos de esos años ¿no? y entonces ahí vienen otros criterios y otras formas de medir como por ejemplo mirar lo que ha producido esta persona qué cosas ha escrito ¿no? son cosas de calidad han sido publicadas han sido reconocidas por sus padres por la academia son son trabajos citados que han aportado digamos o que han innovado en cierta manera o simplemente son recopilaciones de documentos y de tratados ¿no? entonces eso es importante por eso es que ha llamado mucho la atención por ejemplo que haya candidatos que tienen una producción jurídica sobresaliente y que simplemente no han sido tomadas en cuenta eso es sumamente preocupante la selección de candidatos si yo le preguntara a usted como profesional en la materia en la selección de candidatos que tenemos ahora mismo no le voy a preguntar por nombres propios pero usted si participara en un proceso de selección semejante ¿podría llegar a seis siete magistrados del tribunal constitucional que estén a la altura de las circunstancias? mira no te podría responder eso porque no los conozco realmente conozco algunos hay otros que no los conozco y creo que no sería justo hacer una calificación de ese tipo pero lo que te puedo decir y que es algo que llama mucho mi atención es que muchas de las personas que han tenido altas calificaciones curriculares son personas que tienen filiaciones político-partidarias muy intensas y eso es una es un factor que debería excluir a esas personas de no solamente de los primeros puestos sino del concurso en general ¿no? un gran defecto de este mecanismo es que no ha sido capaz de filtrar a esas personas y porque es importante que los magistrados no tengan filiación político-partidaria porque son los encargados de controlar si los legisladores si los otros poderes los poderes políticos el ejecutivo el legislativo traspasan los límites de la constitución es como si fuera un poco poner al entrenador de un equipo a ser el árbitro de línea a ser el árbitro del partido entonces son tareas que son incompatibles ¿no? y aunque en el mismo momento un magistrado ya pues no sea militante activo o que no tenga un cargo por elección popular directa no quiere decir que no tenga un vínculo y es ese vínculo el que debería estar visibilizado detectado por el proceso de selección y excluido por el proceso de selección claro y habría que de alguna manera aceptar que los tiempos y los parámetros cambian ¿no? hemos tenido episodios como el de la famosa repartija hace ya varios años que motivó una reacción ciudadana precisamente porque se veía que había un reparto político y claro hemos tenido figuras como Javier Alba Orlandini que era pues un personaje emblemático de acción popular que presidió el tribunal constitucional pero son los propios partidos también o mejor dicho los propios actores políticos representados en el congreso los primeros que deberían darse cuenta ¿no? o asumir que esos estándares por supuesto tienen que cambiar ¿no? Sí mira nuestro modelo ¿no? en nuestro modelo tenemos una comisión especial multipartidaria es decir que un representante de cada bancada está sentado ahí y eso quiere decir que la lista que salga de ahí debería tener el consenso en el pleno de esas bancadas ¿no? más allá de que se empiece a votar uno por uno ¿no? no debería suceder lo que sucedió la vez pasada que digamos personas que han sido calificadas con altos puntajes por el representante de la bancada son totalmente descalificadas o no tienen ningún voto de la bancada cuando llega el tema al pleno entonces ahí hay una desconexión ¿no? una desconexión ¿qué cosa revela? que los juegos de intereses están siendo manejados en un lugar distinto en todas las instancias que nosotros podemos ver y entonces esto es peligroso porque si no no podemos ver esas negociaciones tampoco podemos saber qué cosa las motivan ¿no? ¿cuáles son sus resultados? la transparencia es la norma sobre todo en una institución que lo que va a hacer es dirimir ¿no? estos conflictos y encontrar un equilibrio de poderes que es tan necesario y fundamental en la democracia gracias Úrsula Indacochea por acompañarnos esta noche con estas puntualizaciones muy importantes vamos a regresar con Federico Agusti representante en el Perú del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR hay un alcalde que está proponiendo que básicamente que los venezolanos no brinen servicio de mototaxi taxi ni delivery complicado ¿no? vamos a preguntarle este y otros temas por supuesto con lo que tiene que ver con la población migrante al representante de ACNUR volvemos TV Perú la señal televisiva del IRTP Cuerpo Médico especialistas que cuidan tu salud envíanos tus consultas y participa del programa y este martes trastorno obsesivo o compulsivo en Cuerpo Médico nos preocupamos por tu salud de lunes a viernes a las 3 de la tarde para la próxima vez más despacito despacito en la altura en la altura sube chavecito me sirve una pero despacito wow exquisita 8 de la tarde 8 de cada 10 peruanos es un poco sabor de casa es tiempo de proteger las maravillas de nuestro planeta por eso aguacielo orgulloso protector de Machu Picchu y preservador de las tortugas gigantes de las islas Galápagos te invita a conocerlos y vivir una experiencia única escanea el código QR en las etiquetas completa la palabra cielo y entra al sorteo por uno de los 10 paquetes dobles a uno de estos increíbles destinos además podrás ganar uno de los cientos de premios instantáneos sorteo 24 de marzo agua cielo eleva tu vida no es igual hacer ejercicio un día que hacerlo todos los días y no es igual cuidar su comida un día que cuidarla todos los días por eso elige aceite primor premium porque tiene hasta 70% menos grasas saturadas cuídalo todos los días y haz la diferencia primor se juntaron los bro de toda la vida para una fiesta llena de diversión y sabor podrían pensar que él es el más piña pero la verdad es el que pone las fijas de pronto alguien llega de fresa quien más que ella también se hizo presente el que tiene el toque llegó ella y trajo naranja aguanta faltaba guaraná tú también estás invitado a la fiesta de los sabores KR el sabor de la vida real estamos viendo kawashanchis un choc es el que tal cara a cara volvemos con más aquí en cara a cara hoy el alcalde de la Molina Álvaro Paz de la Barra que por cierto es candidato precandidato a la municipalidad de Lima ha propuesto que en su distrito los venezolanos no brinden servicio de mototaxi taxi ni de libre así de simple y claro repito esto llama la atención porque es alguien que plantea regir los destinos de la ciudad como tal y esto en un contexto en el cual ahora mismo Chile vive lo que ellos llaman una crisis migratoria que en realidad es una manifestación muy fuerte contra la población migrante venezolana bueno Colombia acaba de presidente Iván Duque mismo me parece acaba de señalar que su país no puede absorber más migrantes ya sabemos cuál es la situación aquí y que está digamos muy preñada de todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana entonces hay una percepción muy fuerte sobre el aumento de la criminalidad el agravamiento sobre todo de la criminalidad relacionada con esta población migrante hay quienes señalan que las cifras no dicen exactamente eso y bueno es una situación compleja una discusión compleja y vamos a abordarla con Federico Agusti representante en el Perú del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados ACNUR ¿cómo está Federico? buenas noches buenas noches Enrique un gusto estar aquí contigo en tu programa igualmente un gusto conversar bueno a ver lo primero en lo inmediato un pedido como este del alcalde de un distrito básicamente pudiente en Lima como La Molina para que los venezolanos no brinden servicio de mototaxi taxi ni delivery ¿es viable? ¿se ha escuchado en algún lado una propuesta semejante? bien Enrique hay propuestas de todo tipo en cualquier lugar del mundo ahora en lo personal creo que siempre los funcionarios públicos no importa si son a nivel nacional regional o local tienen que ser muy cuidadosos y muy responsables en sus discursos en sus palabras o en los proyectos que se presenten porque la voz que tiene un funcionario público un alcalde o un gobernador tiene mucha más repercusión tiene un impacto en la ciudadanía y en este caso me parece que hay como algunas cuestiones a tener en cuenta por un lado plantear o asimilar la informalidad laboral con espacios para lograr delitos es complejo porque estamos en un país donde cerca del 74% de la actividad económica se maneja en la informalidad laboral entonces en eso creo que hay que tener mucho cuidado y el segundo el tratar o el vincular de alguna manera a los extranjeros a los migrantes con la criminalidad es sumamente peligroso y además va en contra de la propia legislación si uno toma sin ir más lejos la legislación de migraciones de aquí del Perú el decreto ley 1350 establece en unos artículos artículo séptimo la no criminalización de la migración irregular entonces ya de por sí hay una vulneración a normativa interna y en la misma normativa o legislación migratoria también se plantea el de no discriminación es decir abolir todo comportamiento que sea discriminador que genere prejuicio y esto no es menor porque esto tiene un impacto directo sobre la vida de las personas cuando tú mencionas o cuando mencionan el delivery el delivery ha sido una herramienta un mecanismo extraordinario durante toda la pandemia ha crecido de una manera muy muy importante y vale decir que conforme datos de las cámaras de plataformas 8 de cada 10 trabajadores del delivery son venezolanos entonces simplemente el decir que no podrían trabajar los extranjeros en eso es prácticamente cerrar los servicios del delivery algo que pareciera poco sensato y por otro lado esa discriminación le genera a esa población extranjera a ese trabajador del delivery le genera la pérdida de un puesto de trabajo en la cual por supuesto genera ingresos para él y para su familia entonces creo que ahí hay algunas cuestiones que vulneran el marco legal y algunas otras que hay que tener muy en cuenta de la practicidad de las medidas por supuesto no es pragmática y no me parece realista y por otro lado genera mucha discriminación y mucho prejuicio sobre la población extranjera claro efectivamente denotan además desconocimiento sobre el funcionamiento del mercado en este caso ustedes tienen cifras Federico sobre esta supuesta brecha entre percepción y data real de criminalidad han podido de alguna manera hacer cruces que nos ayuden a entender un poco mejor la situación o en todo caso definir si realmente la percepción es precisamente eso mira si claramente hay una percepción mucho más fuerte vinculada a criminalidad de la realidad y hace poco se hizo una investigación junto con la universidad de Calda Católica en donde daba muestras de que en consultas hechas a la población de que la percepción de comisión del delito es mucho más alta que la real y por eso es tan importante la información y cómo balancear la información porque luego está la evidencia y recuerdo a fines del año pasado noviembre del año pasado le pedimos los datos al Instituto Nacional Penitenciario al INPE sobre la cantidad de personas en el sistema penitenciario y cuántos eran extranjeros y mira de esos datos nos dicen que hay aproximadamente 88 mil personas detenidas actualmente en el servicio penitenciario aquí en el Perú y de esas 1.500 de 88 mil 1.500 son venezolanos esto representa el 1.7% del total de la población penitenciaria pero si además lo comparamos con el total de la población venezolana que se estima en más o menos 1.300.000 personas representa el 0,1% de la población venezolana del país entonces en esto demos vuelta a la ecuación el 99.9% son personas que no han cometido el delito son personas que trabajan que se esfuerzan como cualquiera de nosotros que lo que buscan justamente es salir de un espacio han salido de situaciones de violencia de situaciones de violación de derechos entonces justamente han venido a Perú y han ido a otros países en busca de un espacio de paz un espacio donde reconstruir sus vidas un lugar donde poder nuevamente recomenzar a tener una actividad para poder mandarle recursos a sus parientes a sus padres a sus abuelos que han dejado atrás o que han quedado en Venezuela y para ellos el trabajo es sagrado porque requieren de esos recursos para poder mandar esa remesa que aquí además todos conocemos Perú ha sido un país en donde también tiene casi el 10% de su población fuera del país y durante ciertos años esas remesas ayudaban a las familias que estaban aquí en Perú y casi todos nuestros países han tenido historias parecidas en este momento estamos en una situación absolutamente extraordinaria y las medidas entonces para entender cómo encauzar a los refugiados inmigrantes también tienen que tener ese concepto de medidas extraordinarias bien ahora el gobierno peruano ha anunciado la reapertura de fronteras hay entiendo yo una una aproximación diferenciada según los países de la de la región cuál es en este caso la opinión de 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 ACNUR hay digamos una una suerte de estándar con respecto a ello o también ven que esto puede darse según las circunstancias mira enrique te diría en primer lugar es una excelente noticia la apertura de fronteras todos aquellos que hemos estado en zonas cercanas o que están en zona de frontera saben la importancia que esa apertura implica para la reactivación económica con lo cual en primer lugar es una excelente noticia para todas las zonas fronterizas que ven con esto florecer nuevamente los negocios y que viven además en un espacio que son espacios integrados más allá de las fronteras ahora lo que todos conocemos con el desplazamiento de refugiados inmigrantes venezolanos que estamos en una situación absolutamente única es el mayor desplazamiento de personas en la historia de América y se estima que ya han salido cerca de 6 millones de venezolanos de Venezuela 5 millones de ellos han ido hacia distintos países de América Latina principalmente América del Sur con lo cual debo decir que efectivamente hay enormes desafíos y los estados por supuesto son soberanos para definir quién entra y quién sale de sus países y con qué condiciones entonces hay distintos mecanismos que se han ido disponiendo en distintos países en el caso de Perú debemos recordar que además estamos saliendo de un proceso de pandemia estamos recién en un proceso de a poco dirigiendo a cierta normalización y eso implica que todavía hay ciertas restricciones por ejemplo sanitarias y en ese marco estuvieron cerradas las fronteras por cuestiones sanitarias ahora bien yo diría que estamos en ese proceso de apertura que hay distintas valoraciones que deberían realizarse en particular cuando hablamos de la población venezolana hablamos de población súper súper vulnerable entonces sin perjuicio de que estén pidiendo en este momento pasaporte o visa para poder ingresar hay que tener en cuenta las realidades de las personas que quieren utilizar esos mecanismos legales porque obtener un pasaporte en Venezuela hoy es poco más que difícil casi imposible y además obtener una visa también tiene que ver con las capacidades del Estado en este caso de los consulados para poder emitirla a fines del año pasado en pocos a poco tiempo de implementarlas empezaron a darse turnos para muchos meses después entonces hay que ver cuáles son las realidades para que las personas puedan tener esos mecanismos legales regulares para ingresar porque caso contrario ocurre lo que venía ocurriendo con las fronteras cerradas que buscan distintos canales aunque sean irregulares para poder ingresar porque muchos tienen sus familias acá hablamos de un millón trescientas mil personas venezolanas que hay aquí en Perú solamente por dar el caso de Perú otras personas que están con intenciones de llegar a Chile entonces cualquiera de esos que tienen su familia acá que han tenido que salir tiempo atrás quieren juntarse con ellos como haríamos cualquiera de nosotros y en ese aspecto entonces hay que tener desde nuestra concepción algunas cuestiones puntuales por lo menos a tener muy en cuenta hay personas que hay que atenderlas por razones humanitarias si viene un joven un adolescente no acompañado solo sin su familia para encontrarse con su familia creemos que deberían aplicarse esas razones humanitarias que existen en la legislación para que puedan ingresar una mujer embarazada una familia con niños menores un adulto mayor o personas con alguna discapacidad que puedan ingresar por razones humanitarias lo mismo algunas personas que tengan necesidades de protección porque han tenido que salir vinculadas a graves violaciones de sus derechos en ese aspecto hay que brindar cierta protección especial a esas personas mira estando en tumbes donde tenemos una oficina recuerdo hace un año atrás que le tocaron la oficina la puerta era una tarde de un fin de semana y uno de los colegas que atiende recibe a esta persona era una persona mayor de edad alrededor de 68 años y era no vidente venezolano que se hizo 4.500 kilómetros haciendo dedo o llevándose de la manera que podía solo con la intención de llegar aquí a Perú y esos son ejemplos que vemos en la práctica en la frontera a esas personas tenemos que aplicarles ciertas razones humanitarias porque así lo amerita porque el Perú es un pueblo solidario y que en algún momento ha tenido que ver también a sus propios nacionales salir del país hoy es momento de retribuir a la generosidad que ha tenido Venezuela con tantos países y con tantos ciudadanos de América del Sur una travesía pues que da cuenta de la tragedia humanitaria y política que todavía se vive pues en una dictadura como Venezuela gracias Federico Augusti representante del Perú del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados por acompañarnos hoy en Caracara vamos a una pausa regresamos con lo último TV Perú la señal televisiva del IRTP cine peruano hecho en regiones desde Puno corre la leyenda de un antiguo brujo que puede cumplir todos tus deseos pero para que se haga en realidad se necesita hacer un gran pago a la tierra corazón de gente tiene que ser yo nunca he matado yo no podría hacerlo estarías dispuesto a pagar el precio de tu felicidad mi compañera mejor dicho mi amiga ha desaparecido desde cuando está perdido desde el día en la tarde hasta mirar en la coca claro en la coca va a salir lo que le ha pasado a tu amiga acá pagó pie hoy que cosa dice que venga a hacer pago con ella el misterio de Cariciri este domingo a las 9 de la noche por TV Perú 8 de cada 10 peruanos padecen de coleccionismo compulsivo vinagretero como Carlos vinagreta que ve vinagreta que se lleva como si nunca fuera a encontrar otras igual de ricas esto se acabó porque llegaron las nuevas vinagretas mostaza con pimienta y pollera de alacena el sabor que buscabas con la mejor selección de ingredientes para hacer tus ensaladas las más ricas alacena el rico sabor de casa que todos los que hicieron posible estos deliciosos anticuchos valoren sus diferencias y lo hagan de corazón si que da gusto hagamos un Perú que nos de gusto bienvenida a la energía de Volt jugamos a full energía bienvenido Volt al PSG Volt te lleva a vivir la experiencia del París San Germán en París escanea el código QR de nuestras etiquetas o accede al WhatsApp y sigue las instrucciones para entrar al sorteo por uno de los 5 paquetes dobles a París además podrás ganar uno de los cientos de premios instantáneos sorteo 18 de abril tanto tiempo nuestras salsas a la cena en la mesa y si nos vamos a otros lados como a la compu con alacena a la sala con alacena a la balcón con alacena pero eso no va ¿no? fuera de la mesa hay un mundo de sabores por descubrir descúbrelo con alacena el rico sabor de casa a continuación en París en París en París eso ha sido todo por hoy en Caracara calentamos motores para una semana que seguramente tendrá como siempre su grado de intensidad por estas tierras pero intensidad deportiva es lo que les trae ahora Luis Alejandro Trizano con En Pared nosotros nos reencontramos mañana cuídense adiós Música Música Música